Estamos de regreso y vamos a hacer un enlace a esta Guanajuato Capital con Carmen Pizano. Hay actividad, una rueda de prensa en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal, entre otras cosas. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte si se citó esta tarde a los medios de comunicación. Ah, pero ese de Sol, federal, ¿verdad? En la Secretaría, ajá. Sí, sí, que está vacante por falta de delegado. No, Arnoldo, esa es la nota del día de hoy. A ver, cuéntame. Que Cedesol nunca ha dejado de tener una delegada que se llama Claudia Navarrete Aldaco. Hasta el día de ayer presentó su renuncia. Hoy es su último día en Cedesol. Es decir, desde hace más de un mes y medio se nos había anunciado la salida de Claudia Navarrete. Bueno, y había un interino que era el subdelegado. Sí, se manejaba un encargado de despacho a Israel Jacobo Hermosillo González. Entonces todo eso no fue cierto. No, 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 que no fue cierto. Vino un funcionario de la Ciudad de México. Así es. Vino el coordinador de delegados de la Cedesol que se llama Jorge Carlos Díaz Cuervo. ¿Te acuerdas de Díaz Cuervo? No. Ex miembro del Partido Socialdemócrata. Hace muchos años y ahora rescatado y jalado para el PRI. Fue de los que se fueron como Manuel Espino y todo esto a la campaña de Peña Nieto. Pero ahí está en Cedesol ahora ahí con Rosario, no con Rosario Robles, perdón, con Luis Miranda. Con Luis Miranda. Pero a lo mejor está desde los tiempos de Rosario. Bueno, ¿y qué dijo Díaz Cuervo? Él vino a agradecer por el trabajo que hizo Claudia Navarrete al frente de la delegación de Cedesol durante más de cuatro años aquí en Guanajuato. Y además aseguró que se había pedido, que se le rogó a Claudia Navarrete que no se fuera de la delegación. Porque, bueno, los resultados que ha entregado son magníficos. ¿Se le rogó? No, que no existe ninguna denuncia, que no hay auditorías internas en Cedesol investigando el desempeño de Claudia Navarrete y presuntas irregularidades que se habían denunciado en prensa. Que no hay nada, que solamente hay un trabajo magnífico por parte de la delegada que nunca estuvo ausente, nunca hubo un encargado de despacho, que Claudia Navarrete siempre estuvo al frente. Pero hay comunicados de prensa donde están firmados por un encargado de despacho. Y también... Bueno, yo creo que es un ridículo espantoso del gobierno federal que ha de haber negociado con Gerardo Sánchez que para que se pudiera ir Claudia tenían que desagraviarla, ¿no? Exacto. Sí, sí, esa es la lectura total porque él aseguraba que, bueno, que no hay ningún tipo de irregularidad. Incluso se le señaló que había comentarios y grabaciones del coordinador de delegados en Guanajuato, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre Bisuet, donde hablaba de presuntas irregularidades. Hubo una investigación del periódico AM, no sé si recuerdas... Sí, 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 sí. También donde se... Pagos a grupos, creo que de adultos mayores. Así es. Y que eso meritó un comunicado de Cedesol firmado por un encargado de despacho asegurando que todas las irregularidades se habían dado entre particulares, que no estaba involucrada la delegación de Cedesol. ¿Claudia estuvo presente hoy en esta especie de desagravio? Sí, 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 ahí estuvo presente, leyó un documento donde agradecía por el tiempo, por el aprendizaje y aseguró que siempre su conducta fue honesta y que se llevaba mucho aprendizaje. ¿Qué cara tenía? ¿Cómo la sentiste? Enojada. Enojada. A ver, y si hizo tan buen trabajo, ¿por qué se va entonces? Ajá. Lo que uno suele preguntar en estos casos, ¿verdad? Sí, que se le basaba por proyectos personales. Yo le pregunté que qué proyectos personales y dijo que no era momento de hablar de ellos. Incluso yo le preguntaba si pretende alguna candidatura en el 2018 y dijo que en ese momento era todo lo que tenía que informar y que ella se iba, que se cierran ciclos y que, bueno, su ciclo ya había cerrado. A partir de mañana, Claudia Navarrete deja de ser delegada de Cedesol y queda como encargada de despacho otro subsecretario, otro subdelegado, perdón, que se llama Juan Carlos Lozano, que es un subdelegado de administración. Ya no dejan a Israel Jacobo Hermosillo, que era el que inicialmente se había manejado como encargada de despacho. Entonces, bueno, que ayer presentó su renuncia, hoy es su último día en Cedesol, pero ella ya no estaba en la Cedesol porque incluso un compañero reportado le decía, yo vine hace dos semanas a pedir una entrevista con el encargado de despacho y aquí el personal de Cedesol me comentaba que había un encargado de despacho y que no me podía atender. O sea, no estaba la delegada, pero entonces siguió cobrando, le preguntábamos, siguió cobrando la delegada porque, bueno, no había presentado su renuncia y la respuesta del coordinador de delegados, Jorge Carlos Díaz Cuervo, fue que la respuesta ya estaba nada. Claudia Navarrete deja la delegación de Cedesol el día de hoy. Vaya ridículos que hacen los peristas de Guanajuato en esta pretensión de equilibrar fuerzas y de meterse goles unos a otros, ¿no? Sí, Armando, y bueno, que no hay, también nos quedamos muy sorprendidos porque comentaba que no hay ningún tipo de revisión, no hay ninguna auditoría a la gestión de Claudia Navarrete al frente de la delegación Cedesol Guanajuato, sino que todos eran buenos resultados y que incluso se van a ver reflejados en los resultados que emita Coneval en agosto próximo, que es cuando viene, se va a medir el 2016. Entonces, que bueno, cuando conozcamos los resultados de Coneval, vamos a ver reflejado el trabajo arduo que hizo Claudia Navarrete cuando estuvo leyendo el coordinador de delegados, estaba mencionando una serie de cifras, ¿no? Del número de adultos mayores que se inscribieron a los programas sociales, el apoyo para jefas de familia, en fin. Irrelevantes los datos, ¿no? Sí, las estadísticas... Oye, se va a nombrar un nuevo delegado, es cosa de días. Ajá, dijo que él esperaba, que a la Cedesol no les gusta que esté tanto tiempo un espacio vacante y que espera que sea ya en los próximos días, que se han manejado nombres, pero que todavía no se tiene quién podrá llegar a ocupar el cargo de Claudia Navarrete. Entonces, sí, se maneja que podría ser la próxima semana ya cuando se esté nombrando. Como dicen los políticos enemigos, que huye puente de plata. Entonces, si finalmente Gerardo Sánchez decidió abandonar la posición y Claudia Navarrete firmar su renuncia, pues ya le dijeron, está bien, ven paz, te perdonamos todo y vamos a desagraviarte públicamente. Sí, sí, y bueno, te comento que incluso, no sé, era como, ¿cómo explicarte? Como que se sentía el coraje incluso de decirles, entonces que durante más de un mes nos estuvieron manejando un coordinador. Bueno, pues que te mientan a la cara siempre es grave, ¿no? Y eso es lo que hicieron ahora. Sí, que nunca existió y luego ahora vienen a decir que ellos le rogaron a Claudia Navarrete y que no se fuera, pero que bueno, ella... ¿Y cómo reaccionaron tus compañeros de los medios? Todos estábamos cuestionando y cuestionando y cuestionando, ¿no? Porque decíamos, es que es increíble. Qué barbaridad. Porque se está manejando así, ¿no? La información. Pero bueno, finalmente eso es la notabilidad que hasta hoy deja a Claudia Navarrete la delegación de la Sede de Juan, que nunca hubo una encargada de... Se están poniendo de moda estas cosas en la Secretaría de Salud del Gobierno. Bueno, apenas hoy se va el exsecretario ya casi, Ignacio Ortiz Aldana, y llegue el nuevo y duraron ahí un mes juntos de la mano los dos. Bueno, es un decir porque Ortiz Aldana ya no se le vio el polvo. Y hay quienes piensan que Nacho Camacho sigue misteriosamente despachando en comunicación social del municipio de León porque no se nombra ningún sustituto. Uy, entonces es una política salvopriista, ¿no? Así es. Muy bien, Carmen. Platícame qué más hay. Finalmente logramos conocer el misterioso oficio, carta, que Raúl Montero, Procurador de Derechos Humanos, le envió a los diputados y con el cual logró tumbar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Mira, Hernando, todavía no tenemos el documento. Lo pedí a través de acceso a la información pública. Nos ha vencido el plazo. Pero esta información la tenemos por una nota publicada por Catalina Reyes en el periódico Correo, donde a ella, bueno, ya le he pasado el documento. O sea, lo andas manejando discrecionalmente a unos sí y a otros no. Pues seguramente. Yo lo pedí por este si todavía no me la entregan. Entonces, comentarte que el padrón estatal de periodistas entre las observaciones que hace Catalina Reyes en esta nota publicada por el periódico Correo y que, bueno, ya podremos corroborar cuando nos pasen una copia a nosotros sobre este documento de Raúl Montero de Alba, es que el padrón estatal de periodistas que se pretende crear con esta ley puede utilizarse como una herramienta de control. Esa fue una de las advertencias de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, además de que hizo otras observaciones. Por ejemplo, que no tiene por qué existir una lista de deberes dentro de la ley que pretende proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y comentarte un dato también interesante. Lo que se maneja en esta información es que el documento llegó el jueves por la mañana. En la rada de prensa en ese momento lo que nos comentaban es que el documento había ingresado el miércoles por la tarde. Pero nos viene a confirmar que la decisión fue tomada de último momento porque sí fue hasta el jueves por la mañana, unas horas antes de que iniciara la sesión, cuando Raúl Montero de Alba hace llegar estas observaciones a la iniciativa que estaban por aprobar los diputados locales. Y que además también advierte ahí que las definiciones de libertad de expresión y colaborador periodístico, estas ya han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces también por eso se le pide a los legisladores que eviten estas definiciones dentro de la iniciativa que pretendían aprobar. Pero además de estas observaciones de Raúl Montero de Alba, me parece muy importante retomar el análisis que hizo Raimundo Sandoval, académico y defensor de los derechos humanos, sobre la iniciativa. Y ahí me parece muy interesante destacar que Raimundo precisa que no hay un mecanismo estatal para la atención en caso de alguna agresión a un periodista o a una persona defensora de los derechos humanos. Aunque se ha manejado en los discursos por parte de los diputados que Guanajuato tendría su mecanismo estatal, dice Raimundo Sandoval, revisando la ley, que no se está implementando un mecanismo, solamente se está creando un consejo. Consejo que, bueno, también estaría con un secretario técnico que sería un subsecretario de la Secretaría de Gobierno, que se trata de esta persona que es el vínculo con derechos humanos, Gallegos, ¿no? ¿Lucía Gallegos? Lucila. Lucila Gallegos, gracias. Pero ni siquiera es subsecretaria, es directora de área. Ah, la ley se maneja como subsecretaria, pero cuando estuvimos preguntando quién llegaría a ocupar ese cargo, nos dijeron que es ella, la de vinculación con derechos humanos. Pero bueno, entonces se manejaría como secretaria técnica del consejo, pero sería sin controlar... Desde que la nombraron no se le ha escuchado hablar de nada, no se le ha escuchado ejecutar nada, ni ha dado, entiendo, ni una declaración, ni un boletín de prensa. No, 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 para nada. Y que, bueno, ella estaría la encargada de darle seguimiento, y lo que advierte Raimundo Sandoval, es que la persona que está encargada del mecanismo, cuando se implemente, tendría que ser especializada en el tema para que pudiera conocer más sobre estos casos. Pero además también pide Raimundo Sandoval que se fortalezca a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos con personal capacitado para atender los temas de agresiones a la libertad de expresión. Y también vemos que cada día somos más quienes recurrimos a la Procuraduría Estatal a presentar una que se estaba leyendo que tú fuiste el día de ayer también, por lo del diputado presidente Alejandro Navarro. Entonces, que bueno, Raimundo Sandoval lo que pide es que también se fortalezca a la Procuraduría Estatal para atender estos temas, a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Y también está pendiente la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque también se pide que se quede establecido que un servidor público que atente contra la libertad de expresión sea separado de su cargo. Además, que bueno, están pendientes también de erogar algunos delitos que ya están en iniciativa, pero que no han sido aprobados, como la de delitos de difamación y calumnia. Calumnia, que no sean retirados de la ley, siguen vigentes, así es. Así es. Entonces, bueno, son parte de las observaciones que hace Raimundo Sandoval sobre esta propuesta. Muy bien, Carmen. Bueno, pues el tema sigue vigente y seguirá, porque bueno, los periodistas no queremos quitarle el renglón de que sí haya una ley, pero no cualquier ley. Una ley que tome en cuenta posiciones que se han planteado desde diversos grupos de periodistas, desde diversos lugares del Estado, y también que sea de avanzada, que innove, que aporte algo en el marco de un debate que es nacional y no solo local. Muchísimas gracias por la información, Carmen. Gracias, Raimundo. Hasta luego. Buenas tardes.